¡Vámonos! Bendita sea tu suerte, que te llevan al rocío, bendita sea tu suerte, que te llevan al rocío. Amapola de mi vida, amapola de mi vida, ¿qué quieres para el rocío? Para la blanca paloma, lleva los suspiros míos. ¡Una mujer de la vía, peregrina por la arena! ¡Peregrina por la arena, ante la blanca paloma, reza coñate con pena! ¡Mare, nunca hice daño, mare, nunca hice daño, en cambio mucho llorao. ¡No te apureis a mí, a ver si lo tienes ganado! Cantar sol de la mañana, los arroyos y pinare. Los arroyos y pinare, canta el sol de la mañana, los arroyos y pinare. Los arroyos y pinare, y la marima de Almonte, se llena con sus cantares. Y la marima de Almonte, se llena con sus cantares. Y cantan los pajarillos, y cantan los pajarillos, cantando va la alegría. Y por cantarte señora, que canta mi Andalucía. Ángel de los Arenales, sobre carretador mío. Sobre carretador mío, ángel de los Arenales, sobre carretador mío. Sobre carretador mío, con nana de los Pinares y la brisa del Rocío. Y le despierta del sueño, y le despierta del sueño, cuando sale la mañana. Una caricia del padre, y un cante por Sevillana.